Hola, te doy la bienvenida a este taller que forma parte del ciclo formativo organizado por Kipuzkoa Kuchaf Solitea. Nadie cuestiona que hay que cooperar y, sin embargo, qué difícil es. Pues bien, de esto vamos a hablar en este pequeño vídeo. Las convocatorias a las que las asociaciones acudimos con frecuencia para presentar nuestros proyectos, sean desde lo público o desde lo privado, cada vez insisten más en que sean en cooperación. Y, sin embargo, no hay muchos ejemplos de cooperación que se sostenga en el tiempo, que dure en el tiempo. ¿Por qué razón? Fundamentalmente porque tenemos esquemas personales y colectivos que están entrenados para competir. La buena noticia es que, tal como se entrena en competición, también se puede entrenar en cooperación. Y para eso nos vienen bien algunas pequeñas herramientas que son las que hoy queremos compartir. Si os parece, las vemos. Pues hoy en el taller queremos compartir dos cosas que nos parecen importantes en relación a la cooperación. La primera es distinguir entre los tres conceptos que más se utilizan alrededor de la cooperación y que, a nuestro entender, se utilizan sin hacer una distinción entre ellos. Y es algo importante. No es lo mismo participar, que colaborar, que cooperar. Y, sin embargo, los utilizamos de manera muy similar. Bien. Es lo primero que vamos a ver. Lo segundo que vamos a ver es algunos requerimientos que tiene tanto el proceso como la actitud personal para que la cooperación sea realmente eficaz. Vamos con lo primero. Los niveles de vinculación entre personas, departamentos, organizaciones o colectivos pueden ser de muy diverso tipo. Desde el desconocimiento mutuo hasta la implicación recíproca. Como veis en este listado, que va desde lo más improductivo y nocivo a abajo lo que más aporta y beneficia, hay cuatro niveles, el desconocimiento mutuo, la separación, el conflicto, el alejamiento, la independencia, que realmente no nos aportan. Y me quiero centrar en los cuatro que aparecen en grande. Participación, colaboración, cooperación e implicación recíproca. Bien. ¿Qué es participar? Participar supone una aportación y un compromiso pequeño para un objetivo colectivo. El día que vamos a votar, efectivamente, vamos con nuestro voto, lo metemos en la urna y nos marchamos. El objetivo colectivo es la democracia, pero mi aportación y mi compromiso ha sido mi voto, dedicar un ratito de un día a llevar mi voto. Luego tenemos la colaboración. Colabor. El trabajo se comparte. La labor. Bien. Efectivamente, además de compartir el trabajo, los objetivos de ambas partes están alineados, son similares, pero ojo, no la responsabilidad. Es decir, en una relación de colaboración hay alguien, una de las partes, que está asumiendo la responsabilidad de ese trabajo compartido ante terceros. ¿Cuál es el siguiente nivel? La cooperación. La coopera. Opera viene de obra. Efectivamente, se comparte el trabajo, se comparten los objetivos, pero lo que es más importante, se comparte la responsabilidad de ese resultado. De esta manera, es importantísimo que cuando estemos diseñando una relación entre personas, entre otras asociaciones, entre la asociación y una entidad pública o privada, definamos bien en qué nivel de vinculación queremos estar. ¿Y por qué lo digo? Porque luego nos llevamos disgustos y empezamos a decir, jo, pues yo me esperaba que este proyecto con esta otra entidad iba a suponer un trabajo mucho más compartido y una asunción de la responsabilidad de lo que íbamos generando. Es ahí donde efectivamente se generan un montón de problemas en la relación y por ello consideramos que es muy interesante distinguir en qué nivel de vinculación nos estamos moviendo. No pasa nada. No pasa nada. Si efectivamente yo no estoy en disposición de responsabilizarme de cuestiones, pero lo tengo que decir. Tengo que decir, mira, yo puedo colaborar en este proyecto, en estas cuestiones, pero no me pidas que asuma ciertas responsabilidades porque no tengo tiempo, porque no tengo recursos, por la razón que sea. Ahora, veréis que no he hablado del último, del más beneficioso y del que más aporta. Es la implicación recíproca. Este es un caso curioso, porque realmente en la implicación recíproca, los objetivos son particulares. Es decir, cada entidad, cada departamento, cada asociación, cada persona tiene sus objetivos. Pero como tiene ya conocimiento de los problemas, las necesidades, los planes de la otra parte, es capaz de ayudarse, son capaces de ayudarse mutuamente. De manera que, si bien no se comparten los objetivos, sí que hay una ayuda, hay una reciprocidad en la vinculación. Este último estadio, lo que tiene es que no se consigue de un día para otro. Tienes que haber trabajado en participación, colaboración, cooperación, en alguno de esos niveles, lo suficientemente como para que efectivamente llegues a tener una relación de implicación recíproca. Pero, insisto, es muy importante que desde las asociaciones en Ipúzcoa distingamos estos niveles de vinculación y los utilicemos con propiedad. Porque si no, insisto de nuevo en la idea, nos llevamos disgustos, hay expectativas no cumplidas y se puede enrarecer mucho las relaciones. Es importante hablar claro y es importante manejar un vocabulario compartido. Con lo cual, lo que os propongo es que a partir de ahora, escojáis bien con qué palabra vais a ir a un determinado proyecto, a una determinada iniciativa. Continuamos. Tal como hemos dicho, también queremos compartir cuáles son los requerimientos para la cooperación. Y son tres. Entender la estructura de la cooperación, entender que toda cooperación tiene un proceso y entender que es necesaria una actitud personal con la que ir a esos procesos. Si os parece, vamos a ver la estructura. La estructura de la cooperación tiene un elemento fundamental, del que con frecuencia no se habla. Que son tener una base de principios o de valores compartidos. Por ejemplo, nunca cooperaré con la mafia. ¿Por qué razón? Pues porque sus valores en relación al valor de la vida de las personas no coinciden con el mío. Con lo cual, es muy interesante entender bien cuáles son los valores de la entidad con la que queremos establecer una vinculación en un nivel de cooperación. Para eso, os recuerdo, tenemos las memorias. Tenemos esa información normalmente en nuestras páginas web. Y además, tenemos la posibilidad de verificar que eso es así en las distintas reuniones. A partir de una base de principios de valores compartidos, a partir de ahí, podemos armar el contexto de la cooperación. Y para eso, necesitamos tres piecitas. La primera es la de la complementariedad. Esta es muy importante. ¿Por qué razón? Porque para hacer cosas innovadoras, es difícil que las hagamos con entidades muy similares a nosotras. ¿Por qué razón? Porque realmente, entidades similares normalmente nos unimos cuando nos intentamos defender de otros. El ministerio de no sé qué lanza una ley para abordar no sé qué cosa. Cuando las asociaciones entendemos que esa ley puede afectarnos, por supuesto que nos unimos, cooperamos lo que haga falta. Pero, ojo, aquí estamos hablando de cooperar para innovar. Es por eso que aquí es imprescindible ser complementario. Con lo cual, estará muy bien que la cooperación la armemos entidades que tenemos un cierto recorrido en lo tecnológico con aquellas que tienen un cierto recorrido en lo social. Y que hibridemos lo que unas y otras sabemos. La otra piecita es la confianza. Ya sabéis que hay un dicho que la confianza viene a pie y se marcha a caballo. Creo que es muy ilustrativo de cuánto cuesta generar una relación de confianza y qué rápidamente la confianza puede desaparecer. Sobre confianza, hablaré en el momento en el que hable de la actitud personal. Y por último, la tercera piecita son los intereses. ¿A qué me refiero con intereses? Los intereses son lo que a cada persona, entidad, departamento, organización le mueve. Preguntar sé por qué se quiere esa cooperación. Por ejemplo, la posibilidad de que haya tecnología en las entidades del tercer sector es un interés que a aptes le mueve. Es importante que en la cooperación haya espacios en los que, con honestidad, se compartan cuáles son los intereses de cada parte. Con esas tres piezas podemos armar un proyecto, una iniciativa. Hay que tener muy en cuenta que esta iniciativa tiene que tener un cierto orden. que son lo que hemos querido reflejar con esta diapositiva. Unas ciertas regras. La primera, los dos elementos indispensables, le hemos llamado ingredientes, son la complementariedad y la confianza. La base de la pirámide junto a los valores y principios. Y la segunda, son los intereses. Que haya el espacio para poder expresarlos. ¿Qué es lo que nos puede pasar? Que un determinado proyecto, una determinada iniciativa, con varias entidades alrededor de la mesa, bueno, pues efectivamente cubra los intereses en muy buena parte de una de las entidades. O de dos de las entidades, pero de otras dos, bueno, pues muy poquito. Bueno, es indispensable que el diseño de la iniciativa o del proyecto que finalmente se impulse cubra al menos el 60% de los intereses de todas las personas, departamentos, organizaciones que estén alrededor de ese proyecto. ¿Por qué razón? Porque si no hay un suficiente interés por parte de todas las entidades, se asistirá a la primera reunión, se estará en la segunda reunión, pero lo más probable es que en la tercera reunión ya haya entidades que tengan cosas mucho más importantes o más urgentes para hacer y no participen en ella. Con lo cual, que es lo que quiero mostrar en este cuadrito, es muy posible que el primer borrador de proyecto que, tal como veis aquí, bueno, pues para la primera persona u organización pues cubre en un 20% sus intereses y fijaros, para el caso del proyecto 1, en el caso de la organización o persona 3, cubre un 80%. Vale, pues es que la 1 se nos va a descolgar rápidamente. De ahí que sea interesante ser muy, muy creativas como organizaciones para buscar el diseño de iniciativa de proyecto que cubre, insisto, al menos el 60% de los intereses de cada parte. ¿Por qué el 60%? No tengo ningún estudio académico con el que confirmar que ese es el número mágico. Intuitivamente lo que nos parece es que ese 60% tiene que servir como un poco línea roja. ¿Vale? Pues además de la estructura ya habíamos dicho que toda cooperación eficaz requiere de un proceso y de una actitud personal. Vamos a empezar por el proceso. ¿Cuántas veces se han firmado acuerdos de cooperación entre presidentes, direcciones generales, de entidades, sin haber hecho un trabajo intenso y previo de conocimiento mutuo y de diseño colectivo? Lo que no es posible es generar una relación de cooperación eficaz y sostenida en el tiempo sin haber hecho un recorrido que primero tiene en el conocimiento mutuo necesidad de invertir tiempo, saber cuáles son los problemas, cuáles son las necesidades, cuáles son los planes de la otra parte y compartir los míos, los propios con honestidad, con esa parte. sólo a partir de ese conocimiento seremos capaces de pasar a generar la oportunidad, que es la segunda fase. De qué manera hacemos un diseño y acordaros del cuadro de los diferentes proyectos y los diferentes agentes en qué porcentaje se iban cubriendo sus intereses, sólo así siendo muy creativo a la hora de hacer diseños iterativos, diseños que se van mejorando poco a poco, sólo así podremos tener un diseño de la cooperación, del proyecto, de la iniciativa suficientemente interesante para todas las entidades. Y ahora sí es cuando en esa tercera fase se hace un acuerdo y se despliega tanto quién hace qué, cómo se organiza la acción y se ejecuta. Esto es muy importante y hay que tenerlo muy presente, pero ojo, hay que tener también presente que este proceso, esta agenda de la cooperación tiene coopericidas, tal como hay insecticidas para los bichos que no queremos tener en casa, también hay coopericidas en las diferentes etapas de este proceso. En la primera de las etapas, en la etapa del conocimiento, el ir solo a una reunión manifestando capacidades y no contando cuáles son tus debilidades, es un coopericida espectacular. En la segunda de las etapas, en la parte de la oportunidad, no ser creativos, acordaros de nuevo de esa tablita, del porcentaje de intereses que se cubría. Pues quedarnos en el primer proyecto nos garantiza que algunos de los que van a estar alrededor de la mesa se van a descolgar de esa iniciativa, de ese proyecto en cooperación. En el último, en la última etapa, en la etapa de acuerdo y despliegue, repartir el poder con un dominio de una de las partes excesivo, es algo que desde luego hace todo lo posible para que esa cooperación no llegue a buen puerto. Con lo cual, acordaros siempre de los coopericidas, intentar no llevar coopericidas a iniciativas que se pretenden sean en cooperación. En Aptes hemos generado una herramienta muy sencilla con algo más de 100 preguntas en Excel a modo de lista para chequear una relación de cooperación. Nos parece muy importante hacerse preguntas en cada etapa del proceso y aunque no las vamos a ver en este vídeo porque excedería el tiempo que tenemos disponible, sabed que la tenéis disponible en la web de Guipuzcoacucha Solidario A. Es un Excel y puede ser una herramienta fantástica de trabajo para vuestra organización. Tal como hemos dicho hasta ahora, la cooperación además del proceso también requiere de una actitud. la buena noticia es que la actitud se puede entrenar. Para eso te proponemos este círculo virtuoso que viene a ser un recordatorio de elementos indispensables con los que participar en un trabajo, en un proyecto, en una iniciativa en cooperación. Insisto que puede ser una cooperación interna dentro de tu organización o una cooperación con otros agentes. El primero de los puntos es el respeto. Tiene que ver con interesarse por la situación de la persona que se incorpora a un grupo de trabajo. cada uno de estas once estaciones veréis que tienen dos, tres elementos para describirla y un último elemento como enemigo. Todas repiten este mismo esquema. El segundo de los elementos es reconocer a la otra parte, a las otras partes como mejores en algo. El tercero tiene que ver con manifestación de los intereses. Declarar cuál es el motivo de la presencia en este grupo de trabajo. A nuestra organización nos interesa este proyecto por estas razones y además es muy interesante organizar en función del plazo si es un interés a corto, a medio o a largo plazo. esa manifestación. El siguiente punto tiene que ver con declarar las carencias, declarar mis carencias o declarar nuestras carencias. ¿Por qué no vamos solas a esta iniciativa? El siguiente punto tiene que ver con el diseño de los logros comunes, algo que en realidad ya hemos visto cuando hemos visto la estructura y cuando hemos visto el necesario conocimiento mutuo y el necesario diseño y revisión del diseño del proyecto para, os recuerdo, alcanzar al menos el 60% de los intereses de todas las partes. La transparencia, comunicar lo que se hace y hacer lo que se dice. Reconocer al otro, a las otras partes como aportadores porque efectivamente pueden tener más capacidades pero de nada sirve que las tengan si no las aportan y reconocer que las están aportando es un elemento interesante. Va a haber conflictos, expresarlos es indispensable para poderles dar una solución. informar si hay un cambio de intereses. Os recuerdo qué importancia le doy a ese porcentaje del 60% de cobertura de los intereses por lo que si hubiera un cambio en mis intereses, en tus intereses, nuestros intereses, hay que ponerlo en conocimiento de los otros rápidamente porque quizá haya que volver a rediseñar la iniciativa. Hasta aquí estos elementos ya lo que están suponiendo es una actitud de construcción, de cooperación. Pero queremos aumentar la confianza y para eso necesitamos compartir emociones, expresar emociones. Necesitamos sorprender más allá de lo comprometido. Habíamos quedado que íbamos a hacer esto pero es que yo además he aprovechado para hacer esto que creo que nos va a venir bien. De esta manera aumenta la confianza. Y por último llegamos a la implicación recíproca, ese nivel máximo de vinculación del que hemos hablado al principio de todo cuando hacíamos la distinción entre participación, colaboración y cooperación. De alguna manera la implicación recíproca supone crear una amistad emocional e intelectual y supone el grado máximo de vinculación. Y ahora me diréis, vale, ¿y cómo hacemos? ¿Vamos con este círculo virtuoso a la próxima reunión que tengamos bien dentro del equipo interno, bien con otros compañeros, con otras entidades para hacer para hacer un proyecto en cooperación? Bueno, es difícil ir punto por punto. Yo lo que os invito es a que en cada reunión que tengáis en los próximos, en las próximas semanas, en los próximos meses, incorporéis en el orden del día algunos de estos elementos. A mí me parecen esenciales los cuatro primeros. Intentar meter en el orden del día uno de estos puntos no supone un gran trastorno y supone ir generando una dinámica distinta. Hacer una pequeña ronda, por ejemplo, de reconocer a los otros en qué son mejores es algo que puede resultar de mucho interés. Eso, por ejemplo, pero pueden ser algunas de las otras cuestiones. Muy bien, ha llegado el momento de que experimentemos lo que hemos aprendido. Os voy a pedir que penséis en dos experiencias de cooperación en vuestras entidades. Puede ser cooperación interna o cooperación externa con un tercero. Piensa en una que sea positiva e identifica qué elementos del proceso y de la actitud personal ha habido en esa cooperación para que sea un éxito. En aquella que no ha sido tan positiva, identifica cuáles son los elementos del proceso y de la actitud que no han estado presentes. y eso lo trataremos en la videotutorial que haremos dentro de unos pocos días. ¡Ánimo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!